Hoy, mi gente, de dar una información, voy a dar una opinión de lo que está sucediendo en Venezuela. Trágicamente, lo que no vemos. En este momento, de mil personas, secuestran a cien personas por día. Lo que está pasando en Venezuela, que no vemos. Otra cosa es lo que digan los periodistas, otra cosa es lo que muestren las transmisiones, otra cosa que muestren los videos. Pero otra cosa es la realidad, lo que está viviendo Venezuela, con tanto secuestro. Por eso se llama el régimen del terror. La libertad de Venezuela está a punto de ser. Está prácticamente casi en puertas. Eso, en cualquier momento, se va a reventar la olla quemada. Tenemos que hacer todo lo posible que la gente venezolana se sienta al apoyo internacional. A mí me duele mucho lo que está sucediendo en Venezuela. Yo soy colombiano. Y somos de la misma bandera, de los tres colores. Y queremos esa libertad. Queremos ver esa gran Colombia, como era antes. Libre. Simón Bolívar lo libertó de españoles. ¿Cómo ahorita nos van a encerrar? Deliberarnos, lo quieren encerrar otra vez. No, 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 no. Y todo lo que está sucediendo en Venezuela puede también pasar aquí en Colombia. Por eso digo, todo lo que suceda en Venezuela y que sea positivo, va a ser también positivo para Colombia. Gracias, mi ente, por escuchar esta opinión. Nos vemos en el próximo video. No se lo olvide comentar aquí el video de acá abajito. Dale un like. Compartan. Y suscríbanse. ¿ Besos. Des тотатель. Besos. Sé. Besos.